Juan Carlos Upegui perdió la investidura en Medellín y acusó de atropello a la democracia. Luego de cuatro meses ejerciendo como concejal de la capital antioqueña, tras quedar segundo en la carrera por la alcaldía siendo superado por Federico Gutiérrez, Upegui fue notificado de la pérdida de su investidura política. El Tribunal Administrativo de Antioquia decretó en primera instancia que el político debía apartarse del cargo. A pesar de que Upegui venía con varias demandas en contra de su investidura, la determinación del tribunal está relacionada con el nombramiento del padre del político como rector de un colegio público de la ciudad, configurándose como un eventual conflicto de intereses de cara al futuro. El excandidato a la alcaldía no demoró en pronunciarse y mediante su cuenta de X escribió que el propósito de quitarle la investidura es eliminar la oposición a Federico Gutiérrez. También afirmó que va a apelar la decisión para defender sus derechos políticos. En otro tuit, también afirmó que existió un atropello a la democracia. Por su parte, Daniel Quintero, padrino político de Juan Carlos Upegui, también se pronunció expresando que esta decisión del Tribunal Administrativo es un golpe para la democracia y los 100.000 ciudadanos que eligieron a Upegui para hacer control político. La segunda instancia tras la apelación del excandidato a la alcaldía será el Consejo de Estado en Bogotá. Gracias por ver el video.